Bueno gente, ¿cómo estás? Estamos en Alonwake Esta es la parte nueve, si mal no me acuerdo Y estamos en la presa O al menos estamos Al camino a ella, estamos subiendo Y nada, vamos a continuar Lo digo, estamos yendo a la presa Sin más, así que bueno Vale, esto pinta mal Esto pinta mal Muchos pájaros Izquierda ¡Bueno! Cantidad de pájaros Chaval Joder, lo pido Vale Vale Más Ahí son cuatro pájaros No, por hambre Vale Vale Cuento Vale, vamos allá Trepa Vale Mira en ti el coche Vale, punta control Bios Bios Cuatro Me superaban claramente el número El foco podría igualar las cosas El foco, eh A ver A ver Indesificar Bueno Tarda mucho Tarda mucho en moverse, eh Tío Vamos Vamos, muérete Vamos, muérete Fácil Más 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 Trabajo Tú quieres morir Ven aquí No, 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 no Vete Ven para aquí Ven Ven, 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 ven Vea Hostia, me ha reado No, tío No Por aquí Ahora Tío, corre un huevo Tampoco he muerto Dios Corre un huevo, tío Ah Por culo Ya Joder Sería el último, tío Basta Hasta aquí Has llegado ¿Segura? Buah Para Detente ahora Uy Señora, tío Está usted muy de mal humor Huye de la presencia oscura No Hostia Ya le cao Vámono Como un team blast, tío Vámono Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vámono Hostia, hostia, hostia Esto se cae, tío Buah, qué peligroso Cuidado, cuidado Uh Dios Qué fuerte Vale, aquí lo de pase no, no Aquí lo de pase es morir, tío Adentro Adentro Buah Venga Un termo Lo pillamos Vale Ya lo vamos No, 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 no No, no, le eres al logo Hostias, tío Entonces que qué hacer en termo a ver que hace por eso a ver vale, se cae ahí hay que saltar pero más, hay que saltar más salta más, tío venga salta más, hay que saltar más que guay, tío hay que esperar un poco a que se ponga para arriba el no jodas cago en todo, tío esta parte es complicada, tío a ver ese me deja saltar bueno, tú descansa voy a esperar aquí porque si no va a morir voy a morir ¿ves? se levanta ahí está y ahora hay que pilla carrilla y salta salta, bien bueno, uff vamos, corre ay zona ay, termina venga, a ver si se guarda la partida está ahí, está ahí ahí, está barri está barri barri sí bien llegamos, tío uff buah lo logró bien hecho me alegro de haberme equivocado pero fue un riesgo absurdo no se preocupe aquí estamos a salvo llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado aquí no hay una sola sombra la electricidad está garantizada y las bombillas están numeradas las cambio regularmente según su modelo y marca va arriba con un traje de siempre lleva un lanzador con alas es como el mío hay una antigua base militar en Reign Combo se usó durante la segunda guerra también operaban por aquí supongo que ellos construirían esto joder sí, lo hicieron este es mi lugar bueno joder vaya 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 el lugar, tío bueno vamos allá 100 tome esto así no tendré que preocuparme más por el cuarto pronto habrá que cambiar la 6 la 33 y la 118 y no quiero subirme a la escalera que es muy tarde y estoy cansada si usted se encarga ya no tendré que hacerlo más la página era autobiográfica un recuerdo de mi infancia pero yo no la había escrito era obra de Thomas Sein y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra cuando tenía 7 años Alan luchaba por no quedarse dormido cuando al fin se dormía pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria un día su madre sentada en su cama le dio un viejo interruptor lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo para imbuir al talismán con todo el poder posible le dijo que se lo había dado el padre de Alan Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas con el chasqueador firmemente sujeto Alan durmió al fin como un bebé ahora casi 30 años después pensaba en ello sentado a la orilla de Coldron Lake con el chasqueador en la mano respiró profundamente y se sumergió estaba confuso le había dado el chasqueador a Alice pero allí estaba Sein lo había creado al escribir sobre él en una historia que yo había escrito a su vez ahora puedo llegar hasta ella puedo poner fin a esto Tomás Sein era el padre de Alan tío que pasa tío que pasa joven que bueno tío esta canción se llama War es de Pulse of the Fall como digo siempre hago y la dejaría encantadísimo pero es que tiene copyright así que no voy a dejarlo lo siento, lo siento he escrito una historia de terror que se hace real algo como Tomas Sein en los 70 hasta aquí has llegado si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura la historia no salvará a Alice es un relato de terror no sobrevivirá a nadie usted conocía a Sein, Tomas Sein usted es la señora de la luz de la canción dejó algo para ayudarme el chasqueador pensaba en ello sentado a la orilla de Coldron Lake con el chasqueador en la mano respiró profundamente y se sumergió ahora puedo llegar hasta ella puedo poner fin a esto The Part 2 la partida dos años hace dos años la puta i con la luz tenía resaca mi cabeza estaba a punto de estallar y la luz me hacía daño en los ojos necesitaba mis gafas de sol y algunos analgésicos En uno de mis mejores ataques de autoengaño Jure que dejaría de beber Como si tiene una faja de sol Y no son ajasicos Estamos en la... En el apartamento, ¿no? Es diferente ¿Dónde está? Ahí está Ay, que me hago Ajasicos Vale, hostia, que lento A ver, para adentro Las pastillas hicieron efecto Al fin me parecía Que podría soportar la vigilia Hombre Y ahora gafas de sol Ahí estarán Las luces se me clavaban en los ojos como agujas Necesitaba mis gafas de sol Cojalas Venga ¡Bien! Las gafas de sol hicieron el mundo más soportable Así que voy a abrir los ojos Sin sentirme como un vampiro bajo el sol Soy un elegante Sal del inventario Vale Vamos Tenía un mensaje en el contestador No puedo guiar la casa un poco A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Veis nada? Vale Vale ¡Al! ¿Aún sigues dormido? ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Deberías tener tu entrevista en el Tivo! Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla Me ha llamado antes y casi me come Sé que nos pasamos un poco Ay, que estornudaba Pero estas fiestas son parte del negocio Miral, te digo esto como amigo Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida ¿Vale? Hablamos luego Y no te olvides de ver el programa Joder, como estoy, chaval A ver Hay que enchufar la televisión Esta hostia La plasma, tío Anda, esto fue hace La noche anterior Me habían entrevistado sobre mi último libro Se suponía que el programa estaría grabado en nuestro Tivo ¿Os acordáis? Cuando vinimos la última vez El plasma O sea, la televisión Estuvo en una caja Vamos, esto fue más tarde Que más se había molado Gracias Gracias Tenemos un gran programa para esta noche He estado charlando con Alan Wake Escritor de gran éxito Acerca de su nueva novela The Sadden Stop Sí, gran libro Comprenlo No, no Sí que es un gran libro Mira, te seré práctico ¿Es buena idea? No, pero lo seré de todas partes Tengo gente que me informa sobre los libros Yo estoy muy ocupado Pero este me lo he leído entero Soy un gran admirador tuyo Maya Gracias Siento desvelar algo a aquellos que aún no se lo han leído Que según las cifras de ventas Deben de ser unas... Dos personas Pero tu último libro Habla de la muerte del protagonista Alex Casey El duro de detective de Nueva York Muchos han puesto el grito en el cielo ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué diablos pensabas? ¿Eh? Ya era hora No, en serio Siete años y seis libros es mucho tiempo Era un personaje muy deprimente para tantas horas de trabajo Ha estado bien Pero ya es hora de explorar otras cosas El siguiente será un adiós a todo lo anterior Cabrón egoísta Siempre pensando en ti mismo Sí que nos has entretenido mucho durante años Ahora que lo mencionas Casey sí que era un tipo deprimente Nunca tuvo mucha suerte con su vida sentimental Con las mujeres ¿Eso era autobiográfico? ¡Qué va! Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él Casey giraba en torno a su dolor No, nada autobiográfico La verdad Estoy felizmente casado Mi mujer es mi musa Enhorabuena Me alegro por ti ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial Pero debo decir que me alegro de volver a Nueva York Últimamente ha salido mucho de las noticias Muchas fiestas Te peleaste con aquel paparazzi Bueno Ese tío me estaba acosando Perdí los estribos Sé que no estuvo bien Eres famoso por tu mal genio Qué bueno, tíos Qué bueno No dije ninguna estupidez Si es lo que te preocupa Alegre ¿Vas a empezar con la monserga de la bebida? Qué bueno, tío Pero de repente estaba furioso Principalmente con... Ah, se ha cortado Qué estirazo Esta mañana estaba enfadada Porque dijiste que volverías a medianoche Y apareciste a las 7 de la mañana Y bastante conmigo Ya se me ha pasado ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos Oh, cariño Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal Y podrás volver a escribir Lo siento, cariño Alan No piensas con claridad Ve a ducharte Y vuelve a la cama Sí Tienes razón, cielo Lo siento Cuando acabe todo Nos iremos juntos De vacaciones Los dos solos A buscar algo de paz Y tranquilidad De alguna manera El chasqueador Era la llave de la cabaña Debía volver a Coldwell Lake Para salvar a Alice Volveré al lago Para poner fin a esto Voy a escribir El final del manuscrito En mis propios términos Para que todo Vuelva a estar bien ¿Por qué no puedes Escribirlo aquí? La última página Está en la máquina De escribir Y debo leerla primero Todo tiene que encajar Shane intentó hacerlo De cualquier manera Y acabó mal Vale Cuando estemos listos Lo siento, Sarah Pero tengo que hacer esto solo Barry Coge su arma Señora Weaver Cierre la puerta Cuando me vaya Buena suerte Al Hasta luego Cuando salí Lucía el sol Y hacía calor Había encendido El chasqueador ¿Sería cosa suya? No me detuve A pensarlo Debía aprovechar La luz del día Para llegar al lago En la página De Shane Yo estaba de pie Junto a la orilla De Coldwell Lake A punto de usar El chasqueador Hacia allí Y me dirigía Ahí busqué No sé por qué A ver que hace algo Seguro Solo De día Rodeado por la belleza De los paisajes Del noroeste Del pacífico Resultaba difícil No dudar Una última vez Todavía podía considerarlo Todo un sueño Un delirio Tenía la suficiente Imaginación Para idear algo así Para haber estado En la cabaña Todo este tiempo Atrapado en una historia Dentro de mi propia cabeza Haber enloquecido de pena Tras la muerte de Alice Como dijo Harman No tenía forma de saberlo Me dije que no importaba Estaba decidido Bien Pues estamos decididos A acabar con esto Estamos decididos A llegar hasta el lago Usa el chasqueador Y acaba con esto Así que bueno Ya digo Sabes que hay que decir algo Seguro Seguramente esto es el IE Aquí seguramente Venga la oscuridad Seguro es que me juego Y dirais A que vendrá De momento está todo muy tranquilo Pero me veré como vendrá Además hay bosque por medio Hay bosque por medio Así que vendrá Seguramente Así que nada Voy a dejarlo aquí Ya sé que ha durado poco Pero bueno Lo que hay Y avanzo ahora Igual luego no puedo acabar En el mismo episodio Así que nada Si os ha gustado el vídeo Hasta pronto Adiós